Hola que tal mis dovas, lo que hoy vengo a presentarles es el inicio perfecto, es decir, si acaban de comenzar un nuevo personaje, son nivel 1, están en dificultad legendaria y se preguntan bueno de aquí que hago, que quest hago primero, que paso sigo, hoy les diré lo que yo Duncan hago en esta situación cuando voy iniciando un personaje nivel 1. Y bueno, al final de esta guía van a terminar muy poderosos en muy corto tiempo, sobre todo en persuasión, herrería y encantamiento que para mi son las bases de cada build. El personaje que hoy estaremos construyendo entre todos nosotros es Harald Alma de Trueno, que pues fue ideado por un suscriptor que se llama UnRandom, créditos a él, y es básicamente un guerrero arcano, o sea que usaremos magia en una mano y arma en la otra, es la idea. Algo importante que decirles es que toda esta guía es sin bugs, ni glitches, ni nada, o sea todo es legalito. A estos pasos que les diré es una combinación de 4 guías de unos youtubers muy muy fregones, siento que tomé lo mejor de cada uno y lo combiné en esto que están por ver. Ojo que es para Special Edition, que no es lo mismo que LE ya que algunas plantas cambian de lugar. Justo ahorita el personaje está afuerita de la cueva que nos saca de Helgen, soy nivel 1, yo sé que ustedes saldrán nivel 3 o quizás hasta nivel 4, pero yo me quedé nivel 1, pues para hacerlo un poquito más difícil. Y miren, lo único importante antes de este punto de estar aquí afuera de la cueva es que en el punto del escape de Helgen sigan al capa de la tormenta, no al imperial. La razón es sencilla, al ir matando a imperiales obtendrán mejores objetos de sus cuerpos y además hay otra razón que les diré más adelante. Una vez dentro de los calabozos, tomen todos los objetos alquímicos a su paso, pociones, sin olvidar las plantas que están colgando como orejas de elfo y miriams de escarcha. Además no olviden abrir todas las celdas con abrir cerradura, pero lo más importante en este punto es tomar la ropa de este mago. Su gorro será sumamente importante más adelante, se los garantizo. Se van por este camino justo enfrente de la cueva, no se desvíen y usen ropa en vez de armadura porque si usan armadura y tratan de correr se gastará su aguante rapidísimo. Se detienen en este punto donde vean este árbol roto o muerto, ahí lo ven, está justo enfrente de ese otro tronco también podrido que está allá. Esos árboles o troncos muertos nos ayudarán a hacernos millonarios. En sí lo que en realidad estamos buscando son unos honguitos que crecen en estos árboles muertos, se llaman mora tapinela. Y más adelante pues haremos pociones con estos hongos que se podrán vender muy caro. Justo frente a este tronco hay otro, identifiquen que algunos troncos como ese que está ahí, pues están partidos en dos piezas. Esos traen doble hongo, así que no olviden recolectar ambos. Aquí por ejemplo tiene uno y pues ya le damos la vueltita al tronco y del otro lado tiene otro. Ya que terminen con este regresan al camino del que se desviaron. Si pueden recolecten todas las flores como esas de ahí, yo no lo haré pues para irme rápido. Cruzan el camino original y pues está el otro tronco muerto, extraiganle la mora tapinela. Necesitamos encontrar al menos 20 de estos hongos y el lugar pues está plagado de ellos. Ahora sí, continúan normalmente por el camino por el que venían antes de desviarnos, el que nos lleva a cauce boscoso. Aquí nos atacó un lobo y como es dificultad legendaria pues me costó trabajo, así que pues tengan cuidado amigos. Siempre que estén heridos, cúrense usando magia, nunca pociones para mejorar restauración. Aquí ubiquen que el camino se divide en dos, por la derecha va hacia cauce boscoso y hay otro que se desvía hacia la izquierda. Tomen el camino de la izquierda. Bueno, si se siguen por ahí o van a encontrar otro tronco muerto, como mi Skyrim tiene un mod de texturas, casi no se les nota el hongo, pero pues quizás en el de ustedes serán más fáciles de ver. Miren, aquí está. Bueno, recolecten la morata pinela y siguen por este camino. Y bueno, mientras caminan por aquí, tengan cuidado porque miren, aquí hay una desviación y allá al fondo hay unos criminales. Bueno, hay un campamento de unos criminales muy poderosos que procuraremos evitar porque no tenemos lo que se necesita en este nivel para vencerlos. Se vienen por esta otra subida y bueno, acá arriba van a encontrar una estatua de talos y muchos cadáveres. Pero el cadáver más importante es el de este Talmor que están viendo, que siempre trae objetos que se pueden vender muy bien. Aquí, por ejemplo, trae estos brazaletes de arquería que pues se van a poder vender bastante bien y bueno, en general pues roben todo. También, bueno, si pueden, looten a los otros cadáveres. Yo ahorita no lo haré porque como ya les dije, quiero que este video quede más o menos rápido. Y ya de aquí se regresan, bajan el camino, se regresan todo por donde se vinieron hasta encontrar pues la bifurcación, ¿no? Por la que se desviaron y ahora van a continuar por este camino que va hacia Cauce Boscoso, el camino original por así decirlo. Si pueden, pues ustedes vayan recolectando todas las plantas que encuentren alrededor. Yo pues aquí me quiero ir rápido. Bueno, entonces llegarán a las piedras guardianas. Elijan la piedra del ladrón, pues la primera habilidad que mejoraremos es Elocuencia, la cual será acelerada por esta piedra. De hecho, ahora que recuerdo, también mejoraremos Alquimia paralelamente junto con Elocuencia, entonces pues definitivamente les conviene el signo del ladrón. Y ojo, no se vayan, aquí atrás de la piedra del ladrón tiene musgo colgante, ese ingrediente es muy valioso, no olviden tomarlo. Se regresan al camino principal que va hacia Cauce Boscoso, no olviden recolectando todo lo que puedan. Se detienen aquí donde vean ese tronco que está ahí a un ladito del río. Ya se la saben, extraiganle el hongo y se van a cruzar el río. De esta forma evitaremos un par de lobos y además pues recolectaremos más moras tapinelas. Apenas salgan del agua, volteen hacia la izquierda, suban esta pues pequeña loma y a la derecha hay otro de esos troncos muertos. Ya saben, hagan lo suyo amigos. Vuelven a bajar y ahora vamos hacia el terreno que está justo enfrente de Cauce Boscoso. No, identifican ese tronco que, bueno, ese tronco gigante que está aquí. Conmigo yo solamente puedo pues sacarle un hongo, pero según yo, esos de aquí adentro también deberían poderse extraer si no tuviera el mod que yo tengo. No estoy muy seguro, pero creo que sí se pueden extraer en las versiones sin texturas. Como sea, no importa, no los necesitamos. Ahí está Cauce Boscoso y acá en el área pues precisamente de enfrente hay un montón de troncos muertos con un montón de moras tapinelas. Sáquenles todas. Miren, aquí por ejemplo hay una de estas que les dije que está partida en dos. Estas traen doble. Acá hay otra que también está doble. Bueno, en sí limpien, limpien toda el área de enfrente de Cauce Boscoso que está infestada de hongos que nos harán mucho bien. Sí, como sea. Cruzan este puente y acá hay más moras tapinelas. En este punto pues me atacó un lobo y yo de tonto pues olvidé cambiar a armadura. Ahora, entonces terminé huyendo. Recuerden amigos, cada vez que se vean enfrascados en combates pueden cambiar a armadura, ¿sale? Solamente utilicen ropa mientras se están trasladando, pero en cuanto les salgan unos enemigos pongan pause, equípense la armadura y ahora sí vamos a combatir, ¿sale? Ahora sí, lobito, la bebes o la derramas. No olviden extraerle la piel a todo lo que maten. Ustedes ahorita van en modo aspiradora, es decir, van a ir aspirando todo, ingredientes, todo lo que puedan. Siempre cúrense con magia y mientras no estén peleando, viajen ligeros con ropa para que no se les gaste el aguante como ya les había comentado. Se van bordeando el río de este lado. Acá todavía hay un par de troncos más que también tienen hongos. Y ya después de este van a cruzar el río y del otro lado pues también está lleno de troncos muertos con más moras tapinelas. Con 20 son más que suficientes, pero creo que todavía no las tenemos. Entonces pues síganme, aquí hay otros dos troncos y ya por fin llegamos a cauce boscoso después de tanto desvío. Aquí estamos por fin. Regresamos al camino principal y aquí vamos a encontrar al que será uno de nuestros mejores amigos al principio, el cual es Faendal. Pues háblenle, inician su quest, está enamorado de una chica y bla bla bla. Y bueno, a resumidas cuentas por cumplir esta quest tendrán a un elfo a su servicio dispuesto a enseñarles todo lo que sabe de arquería, darles las llaves de su casa, su dinero y un montón de cosas. Ahorita solamente inician su quest, pero antes de continuar tenemos más moras tapinelas que recolectar, las cuales están en esta orilla del pueblo. Y por acá hay otras dos. Y listo, creo que ya con esto cumplimos con al menos 20, veamos, tenemos 23, más que suficientes. Ahora vamos con Albor, el herrero del pueblo. Tenemos dos objetivos aquí, uno es venderle todo lo que podamos, cuidando no venderle el gorro de mago. Y rezarle a Talos porque venda un lingote de oricalco, es decir, el metal que usan los orcos. Maldita sea, no vende. Según WestWiki, desde nivel 1 puede aparecer en el inventario de cualquier tendero de Skyrim, solo que es un poco raro. Y bueno, cada 48 horas se vuelve a reciclar el inventario de los tenderos. Ya lo intenté muchas veces y jamás apareció, pero no importa, ya tendremos más oportunidades más adelante. Crucen la calle de Conalbor y vayan al negocio que está enfrente. Aquí vive Camila Valerios, que es la chava que Faendal pretende. Háblenle y elijan la opción que entre paréntesis dice mentir. Con eso, pues ya terminan esta quest de Faendal y pues ya, con eso él va a ser su mejor amigo. Ahora, al tendero, que es el hermano de Camila, véndanle todas las cosas que hayan obtenido del camino. Siempre cuidando no vender el maldito gorro de mago, ¿eh? Ah, y lo mencionaré aunque sea obvio, pero tampoco venden su armadura ni arma, ¿eh? Al menos quédense con algo pues para el combate ustedes. También busquen si entre las cosas que pues este cuate vende tiene un lingote de oricalco. Y si sí, pues qué chido. Y si no, no se preocupen, seguiremos buscando más adelante. Nah, no vende, tranquilos. Tendremos más oportunidades más adelante. Sé que esto solo es mala suerte porque el video que vi, pues le apareció a la primera, básicamente. Al salir Rodé en la casa de Albor, busquen el molino que está a espaldas. Es ese que está ahí. Ahí cerca encontrarán a Gerdur, que es hermana del Kappa con el que escapamos de Helgen. Pídanle suministros y tomen todo. Además, por ayudar a su hermano, ella los dejará dormir a su casa y tomar cosas de ahí, lo cual sí haremos. Pero antes de ir a saquear su casa, hay otra persona que asaltaremos, el cual es Faendal. Díganle que ya completaron su quest y pues ya con eso los dejará ver su inventario. Tomen todo, incluida la llave de su casa, la cual también saquearemos con alevosía y ventaja. Yo nomás lo dejé con su arco y sus flechas. Al finalizar, pídanle que lo siga porque pues ahora nos va a ayudar a saquear su propia casa, que es a donde ahora nos dirigimos. Y pues está muy sencillo llegar ahí. Simple y sencillamente se meten por aquí y es esa casita que está justo ahí. Si tomaron la llave de su casa, de su inventario, pues van a poder entrar sin ningún problema. Una vez dentro me robé todo y cuando digo todo me refiero hasta los platos, hasta las cubetas, los tarros, cestos, pieles, calzones, todo. No olviden los ingredientes colgados de los ganchos y no se preocupen de Faendal. Él está bien feliz de contribuir con la causa de matar al alduin. Apenas salgan de la casa de Faendal, váyanse por este camino de tierra. A la derecha tienen una granja con una vaca o toro. Y bueno, aquí a la izquierda, para que se ubiquen, ahí está el camino principal del pueblo. A donde nos dirigimos es a esta casa, que es la casa de Gardur, la hermana del Kappa la Tormenta. Y pues es su turno de ser saqueada. Ya se la saben, róbense todo, pociones, ingredientes alquímicos, comida, muebles, computadoras, joyas, todo. Si ya no pueden con el peso del inventario, pásenle cosas a su secuaz Faendal. No se preocupen con el señor y la señora Gerdur, que ellos están felices por su nueva decoración minimalista. Y además esto no es un robo, todo esto es un precio bajo con tal de salvar a Tamriel. Crecen con el tendero y pues véndanle todo, todito. Como siempre, cuidando no venderle los hongos, ni un set de armadura para ustedes, ni su arma, ni el gorro de mago, ni el lingote de oricalco. Si ustedes sí consiguieron uno, a diferencia de mí, véndanle todo. Bueno, mis Dobakins de las montañas, ustedes ya saben que no soy muy fan de los videos largos. Así que aquí le vamos a cortar, esperen la segunda parte de esta guía. Si les gustó, podrían suscribirse, compartiendo, dándole like. Recuerden que tengo Instagram y pues ya eso es todo. Los saludó a su compa Duncan, hasta luego.